¡Suscríbete! Rak mi bien y la, mi llevo es tan stil Si te oí el batón y tú Y yo sé, yo lo veo Te lo enco, te lo enco, Si te lo enco, si te lo enco, Si te lo enco, si te lo enco, So que nos podemos ser tan solo y Y yo te lo enco, So que nos podemos ser tan solo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!